ORT informa A unos días de la conmemoración del 207 aniversario de la Independencia de México, en Tamaulipas se prepara un operativo de seguridad para blindar los festejos patrios en los 43 municipios del Estado. El delegado estatal de la Secretaría de Gobernación, Rabindranath Juárez Mayorquín, reconoció que ante los hechos violentos que prevalecen en algunas zonas, se contará con la presencia de personal de seguridad, desde agentes de tránsito hasta elementos del Ejército Nacional y de la Secretaría de Marina. La deuda pública que tiene Tamaulipas es manejable en los términos que está negociada, por lo que realizar una reestructuración, como lo pretende la actual administración, requiere ser atendida de manera urgente por los diputados locales, señaló el dirigente del Comité Directivo Estatal del PRI, Sergio Guajardo Maldonado, quien se mostró escéptico por la forma en la que el gobierno estatal busca el refinanciamiento. En Tamaulipas el rezago educativo es preocupante si se toma en cuenta que 73 de cada 100 estudiantes de nivel básico reprobaron según los resultados del examen Planea, que colocó al Estado en los niveles más bajos. Sobre el tema fue cuestionado el secretario de Educación, Héctor Escobar Salazar, quien reconoció las calificaciones reprobatorias en materias de español y matemáticas. Pérdidas por más de 100 millones de pesos fue lo que generó el apagón que afectó a los municipios de la frontera norte de Tamaulipas, entre los que destacan Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo. Julio César Almanza Armas, presidente de la Federación de Cámaras de Comercio, señaló que analizan la posibilidad de demandar a la Comisión Federal de Electricidad y de solicitar la reparación del daño. ORT te informó.